Bienvenidos. Este es el día número 247. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días y hoy tenemos textos del Libro de Job, del Libro de la Sabiduría y del Evangelio según San Lucas. Pidamos ayuda. No nos fiemos simplemente de nuestra inteligencia ni de nuestras capacidades. Para recibir como se debe esta palabra, necesitamos el auxilio de Dios que la pronunció para nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de Job, capítulo 4. Entonces Elifaz de Temán tomó la palabra y dijo, ¿Se atrevería alguien a hablarte, estando tú tan deprimido? ¿Pero quién puede contener sus palabras? Tú has aleccionado a mucha gente y has fortalecido las manos debilitadas. Tus palabras sostuvieron al que tropezaba y has robustecido las rodillas vacilantes. Pero ahora te llega el turno y te deprimes. Te ha tocado a ti y estás desconcertado. ¿Acaso tu piedad no te infunde confianza? ¿Y tu vida íntegra no te da esperanza? Recuerda esto. ¿Quién pereció siendo inocente? ¿O dónde fueron exterminados los hombres rectos? Por lo que he visto, los que cultivan la maldad y siembran la miseria cosechan eso mismo. Ellos perecen bajo el aliento de Dios. Desaparecen al soplo de su ira. Los leones cesan de rugir y bramar, y los dientes de sus cachorros son quebrados. El león perece por falta de presa y las crías de la leona se dispersan. Una palabra me llegó furtivamente. Su leve susurro cautivó mis oídos. Entre las pesadillas de las visiones nocturnas, cuando un profundo sopor invade a los hombres, me sobrevino un temor, un escalofrío que estremeció todos mis huesos. Una ráfaga de viento pasa sobre mi rostro, eriza los pelos de mi cuerpo. Alguien está de pie, pero no reconozco su semblante. Es sólo una forma delante de mis ojos. Hay un silencio y luego oigo una voz. ¿Puede un mortal ser justo ante Dios? ¿Es puro un hombre ante su Creador? Si él no se fía de sus propios servidores y hasta en sus ángeles encuentra errores, ¿cuánto más en los que habitan en casas de arcilla y tienen sus cimientos en el polvo? Ellos son aplastados como una polilla, de la noche a la mañana quedan pulverizados, sin que nadie se preocupe, perecen para siempre. ¿No se les arranca la estaca de su carpa y mueren por falta de sabiduría? Clama, a ver si alguien te responde. ¿A cuál de los santos te volverás? Porque la exasperación mata al insensato y la pasión hace morir al necio. Yo he visto al insensato echar raíces, pero al instante maldije su morada. Sus hijos estarán lejos de toda ayuda, aplastados en la puerta sin que nadie los libre. Lo que ellos cosechen se lo comerá el hambriento y el sediento suspirará por sus riquezas. No, el mal no sale del suelo ni la miseria brota de la tierra. Es el hombre el que engendra la miseria. Como las águilas levantan vuelo hacia lo alto. Yo, por mi parte, buscaría a Dios. A Él le expondría mi causa. Él realiza obras grandes e inescrutables, maravillas que no se pueden enumerar. Derrama la lluvia sobre la tierra y hace correr el agua por los campos. Pone a los humildes en las alturas y los afligidos alcanzan la salvación. Hace fracasar los proyectos de los astutos para que no prospere el trabajo de sus manos. Sorprende a los sabios en su propia astucia y el plan de los malvados se deshace rápidamente. En pleno día chocan contra las tinieblas y andan atientas al mediodía como si fuera de noche. Él salva al huérfano de la espada y al indigente de la mano del poderoso. Así el débil recupera la esperanza y los malvados cierran la boca. Feliz el hombre a quien Dios reprende y que no desdeña la lección del Todopoderoso. Porque él hiere, pero venda la herida. Golpea, pero sana con sus manos. Seis veces te librará de la angustia y la séptima, el mal no te alcanzará. En tiempo de hambre te librará de la muerte y en la guerra, del filo de la espada. Estarás protegido contra el azote de las malas lenguas y no temerás cuando llegue la devastación. Te reirás de la devastación y del hambre y no temerás a las fieras de la tierra. Sí, tendrás una alianza con las piedras del campo y las fieras estarán en paz contigo. Sabrás que en tu carpa hay prosperidad y cuando revises tu morada, nada faltará. Verás que se multiplica tu descendencia y que tus retoños son como la hierba de la tierra. Llegarás a la tumba lleno de vigor como se levanta una parva a su debido tiempo. Esto es lo que hemos comprobado y es así. Escúchalo bien y saca provecho. Job respondió diciendo, Ah, si pudiera pesarse mi dolor y se pusiera en la balanza toda mi desgracia. Ahora pesarían más que la arena del mar. Por eso digo tantos desatinos. Las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí y mi espíritu absorbe su veneno. Los terrores de Dios están enfilados contra mí. ¿Rebuzna el asno salvaje sobre la hierba verde? ¿O muje el toro junto a su forraje? ¿Se come sin sal un alimento insípido o tiene sabor la clara de huevo? Lo que yo me resistía incluso a tocar es mi alimento en la enfermedad. Si al menos se cumpliera mi pedido y Dios me concediera lo que espero, si Dios se decidiera a aplastarme, si soltara su mano y me partiera en dos, entonces tendría de qué consolarme y saltaría de gozo en mi implacable tormento por no haber renegado de las palabras del Santo. ¿Qué fuerza tengo para poder esperar? ¿Cuál es mi fin para soportar con paciencia? ¿Tengo acaso la resistencia de las piedras o es de bronce mi carne? No. No encuentro ninguna ayuda dentro de mí mismo y se me han agotado los recursos. Bien merece la lealtad de su amigo el hombre desecho que ha perdido el temor a Dios, pero mis hermanos me han traicionado como un torrente, como el cauce de los torrentes pasajeros que corren turbios durante el deshielo arrastrando la nieve derretida. Al llegar el verano se evaporan, con el calor se extinguen en su propio lecho. Las caravanas desvían su trayecto, se internan en el desierto y perecen. Las caravanas de Temá vuelven los ojos hacia ellos. Los viajantes de Zabá esperan encontrarlos, pero se avergüenzan de haber esperado. Llegan hasta allí y quedan defraudados. Así son ahora ustedes para mí. Ven algo horrible y se llenan de espanto. Yo nunca les dije denme algo, regálenme una parte de sus bienes, líbrenme del poder del enemigo, rescátenme de las manos de los violentos. Instruyanme y yo me callaré. Háganme entender dónde está mi error. ¿Acaso son hirientes las palabras rectas? Pero, ¿qué se arregla con los reproches de ustedes? ¿O pretenden arreglarlo todo con reproches, mientras echan al viento las palabras de un desesperado? Ustedes echarían suerte sobre un huérfano y traficarían con su propio amigo. Decídanse de una vez. Vuelvanse hacia mí. ¿Acaso les voy a mentir en la cara? Vuelvan, les ruego, y que no haya falsedad. Vuelvan. Está en juego mi justicia. ¿Acaso hay falsedad en mi lengua? ¿O mi paladar no sabe discernir la desgracia? ¿No es una servidumbre la vida del hombre sobre la tierra? ¿No son sus jornadas las de un asalariado? Como un esclavo que suspira por la sombra. Como un asalariado que espera su jornal. Así me han tocado en herencia meses vacíos. Me han sido asignadas noches de dolor. Al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Pero la noche se hace muy larga y soy presa de la inquietud hasta la aurora. Gusanos y costras polvorientas cubren mi carne. Mi piel se agrieta y supura. Mis días corrieron más veloces que una lanzadera. Al terminarse el hilo llegaron a su fin. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la felicidad. El ojo que ahora me mira ya no me verá. Me buscará a tu mirada, pero ya no existiré. Una nube se disipa y desaparece. Así, el que baja al abismo no sube más. No regresa otra vez a su casa, ni el lugar donde estaba lo vuelve a ver. Por eso, no voy a refrenar mi lengua. Hablaré con toda la angustia de mi espíritu. Me quejaré con amargura en el alma. ¿Acaso yo soy el mar o el dragón marino para que dispongas una guardia contra mí? Cuando pienso, mi lecho me consolará, mi cama compartirá mis quejidos. Entonces tú me horrorizas con sueños y me sobresaltas con visiones. Más me valdría ser estrangulado. Prefiero la muerte a estos huesos despreciables. Yo no viviré eternamente. Déjame solo, porque mis días son un soplo. ¿Qué es el hombre para que lo tengas tan en cuenta y fijes en él tu atención, visitándolo cada mañana y examinándolo a cada instante? ¿Cuándo dejarás de mirarme? ¿No me darás tregua ni para tragar saliva? Si pequé, ¿qué daño te hice? A ti, guardián de los hombres. ¿Por qué me has tomado como blanco y me he convertido en una carga para ti? ¿Por qué no perdonas mis ofensas y pasas por alto mis culpas? Mira que muy pronto me acostaré en el polvo. Me buscarás y ya no existiré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Libro de la Sabiduría Capítulo 6 Versículos del 17 al 25 El comienzo de la sabiduría es el verdadero deseo de instruirse. Querer instruirse es amarla. Amarla es cumplir sus leyes. Observar sus leyes es garantía de incorruptibilidad. Y la incorruptibilidad hace estar cerca de Dios. Así, el deseo de la sabiduría conduce a la realeza. Si a ustedes entonces soberanos de los pueblos les agradan los tronos y los cetros, honren a la sabiduría y reinarán para siempre. Pero, ¿qué es la sabiduría y cuál es su origen? Yo lo voy a anunciar sin ocultarle sus misterios. Me remontaré hasta sus orígenes más remotos, pondré al descubierto su conocimiento y no me apartaré de la verdad. No me acompañará en el camino la envidia corrosiva porque ella no tiene nada en común con la sabiduría. Una multitud de sabios es la salvación del mundo y un rey sensato asegura la estabilidad de su pueblo. Por lo tanto, déjense instruir por mis palabras y esto les resultará provechoso. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas capítulo 19 versículos del 1 al 27 Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Saqueo que era el jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicomoro para poder verlo porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar Jesús miró hacia arriba y le dijo Saqueo, baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto todos murmuraban diciendo se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente al Señor Señor voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si he perjudicado a alguien le daré cuatro veces más. Y Jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa ya que también este hombre es un hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Como la gente seguía escuchando añadió una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Él les dijo un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresar enseguida. Llamó a diez de sus servidores y les entregó cien monedas de plata a cada uno diciéndoles háganlas producir hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada encargada de decir no queremos que éste sea nuestro rey. Al regresar e investido de la dignidad real hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero para saber lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y le dijo señor tus cien monedas de plata han producido diez veces más. Está bien buen servidor le respondió ya que ha sido fiel en tan poca cosa recibe el gobierno de diez ciudades. Llegó el segundo y le dijo señor tus cien monedas de plata han producido cinco veces más. A él también le dijo tú estarás al frente de cinco ciudades. Llegó el otro y dijo señor aquí tienes tus cien monedas de plata que guardé envueltas en un pañuelo porque tuve miedo de ti que eres un hombre exigente que quieres percibir lo que no has depositado y cosechar lo que no has sembrado. Él le respondió yo te juzgo por tus propias palabras mal servidor si sabías que soy un hombre exigente que quiero percibir lo que no deposité y cosechar lo que no sembré ¿por qué no entregaste mi dinero en préstamo? A mi regreso yo lo hubiera recuperado con intereses y dijo a los que estaban allí quítenle las cien monedas y dénselas al que tiene diez veces más pero Señor le respondieron ya tiene mil les aseguro que al que tiene se le dará pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene en cuanto a mis enemigos que no me han querido por rey tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús gracias por ver el Señor gracias por ver el Señor